Bueno, te decíamos, ayer hubo una reunión muy importante en el Consejo Municipal para tratar de conocer más detalles de esto que mencionábamos ya hace algunas semanas atrás. Tiene que ver con los cambios de este gasoducto que va a abastecer precisamente a la zona de la costa. Está con nosotros, vía Skype, la concejala Jorgelina Mudalén. ¿Cómo estás, Jorgelina? Buen día. ¿Cómo estás, María José? Buen día para todos y todas. Bien, nosotros queriendo saber un poco cuál era la preocupación que tenía el cuerpo con respecto a este proyecto, cuáles fueron las dudas que se les plantearon a la gente de NERFE. Bueno, la visita de los funcionarios de NERFE justamente buscaba dar información técnica sobre la obra del gasoducto de la costa y los cambios que han planteado a partir de la nueva gestión. La verdad que el gasoducto de la costa que abastecía de gas natural a Colocinés, a José de Trincon y a Arroyo Leyes, es una obra muy importante que le va a cambiar la vida a santafesinos y santafesinas. La verdad que el servicio público como el gas natural que llegue, sin dudas, permite un montón de otras posibilidades. Y bueno, el gasoducto metropolitano que presentó NERFE, la verdad que consideramos que es superador de la propuesta anterior porque para llevar gas y abastecer se necesitaba romper en el parque Garay para justamente llegar al caño que abastecía y eso implicaba una obra muy costosa porque había que romper 30 cuadras de pavimento. La verdad que el pavimento es muy costoso y romper cada cuadra iba a llevar aproximadamente un mes. Por lo tanto, hay casi tres años para abastecer esa zona y bueno, con la propuesta del gasoducto metropolitano no se va a romper en el parque Garay, se usó un punto estratégico por la ruta 70 donde se pueda abastecer a la propuesta del GENEA y aparte se incorporan localidades vecinas y también se incorpora al norte de la ciudad de Santafes, otra deuda histórica que tenemos en la ciudad para los vecinos y vecinas del norte, que la verdad que sin dudas es una obra que va a cambiar vida. Porque al norte tenemos una obra industrial como los polígonos que por ejemplo tiene gas natural y sin dudas esto va a permitir que muchas más industrias también puedan elegir el norte para desarrollar su actividad y eso también genera trabajo. Uno se preguntaba quizás que la parte más complicada del antiguo proyecto del gasoducto para la costa era atravesar el lecho de la laguna. Por lo que dice, concejala, la nueva traza implicaría no afectar gran cantidad de pavimento, si no estamos hablando de mayor cantidad de calles de suelo natural, que esto implicaría menos riesgo y más rápido avance. Totalmente, no es mismo romper un pavimento que como te decía sabemos lo costoso que es, lo complicado que es, aparte romper las calles, siempre por debajo encontramos distintas interferencias y la verdad que en ese sentido la propuesta es superadora porque va a romper calle de tierra y bueno, el cruce de la laguna central sigue siendo un tema que se está trabajando fuertemente con la universidad por el impacto ambiental que va a generar, pero está todo encaminado para que eso se pueda realizar y para que en algún momento podamos tener el gasoducto mexicano cambiando vidas y generando más posibilidades para cerca de 100.000 usuarios. O sea, por eso te decía que es una propuesta superadora, porque la propuesta inicial llegaba a casi 20.000 y esto propone llegar a casi 100.000 usuarios, 7.000 industrias, 1.600 instituciones y como te decía el gas natural habilita un montón de otras oportunidades y para las industrias es fundamental para poder generar trabajo. Concejala, la gente de NARFE ha establecido algún tipo de plazos, porque obviamente estamos hablando de una obra de infraestructura enorme y muy costosa también, que va a implicar, bueno, pedir algunos recursos extras, porque no creo que a la provincia le alcance. Están en diálogo constante con la Secretaría de Energía de Nación, Nación la verdad que vio este proyecto como muy potable y está muy entusiasmado para colaborar con la provincia y para poder hacerlo, como así también es necesario estar en comunicación y trabajar más comunadamente con las comunas y los municipios que están involucrados en este proyecto, porque los permisos y los puntos de interferencia a la hora de enterrar los caños no es algo sencillo que va a hacer, pero se está haciendo todo para que próximamente empecemos a ver cómo inicia esta obra, que como te decía, la verdad que es una obra muy importante, muy costosa, pero el resultado y el beneficio realmente va a ser increíble para cambiar vidas y en ese sentido estamos muy esperanzados por que inicie. En la municipalidad, digamos, en el contexto del ejido urbano de Santa Fe va a haber que hacer algunas correcciones teniendo en cuenta obviamente que el proyecto anterior afectaba mucho más todo lo que es el trazado y esto quizás tocaría solamente en la parte norte. Sí, tocaría la parte norte porque se empiezan a abastecer a partir de la ruta 60 y va todo por el norte de la ciudad, llega a Las Delicias y va a haber un trazado, pero como bien dijiste, va a ser más sencillo porque son calles de tierra y no es pavimento y obviamente cada ruptura, cada avance que tienen que hacer de la obra, tienen que trabajarlos con los municipios y las comunas involucradas porque este proyecto también incorpora localidades vecinas como Recreo, Arroyo Aguiar, Montevera, bueno, Colastín es un barrio en el norte, San José del Rincón, Arroyo Leyes, entonces se tiene que ir trabajando con los presidentes comunales y los intendentes respectivamente porque todo necesita permiso, todo necesita trabajarlo coordinadamente y en esto se involucran los tres niveles del Estado. Seguro. Quería consultarle también porque ayer cuando repasábamos la etapa del litoral veíamos un proyecto de su autoría que apunta a de alguna manera desmantelar o por lo menos sacar a subastar lo que son las unidades del tren urbano y declararlo como un servicio que realmente no funciona, nunca funcionó en la ciudad de Santa Fe. Presentamos un proyecto para solicitar la subasta pública de las carrocerías del tren urbano, como bien dijiste, desde el 2011 que venimos con el tren urbano truncado, la verdad que en los inicios fue una buena idea incorporar esa posibilidad para los pasajeros de la ciudad de Santa Fe y poder conectar el centro con el norte, pero la realidad es que nunca funcionó, que hasta se convirtió en una leyenda o en un chiste para los santas vecinos y santas vecinas y planteamos la necesidad de que en una subasta pública el dinero que se consiga a partir de la subasta o a la redundancia pueda utilizarse para comprar flotas de bicicletas y de esa manera reforzar el programa Subida a la Bici. ¿Por qué decidimos orientarlo para ese lado? Porque, bueno, la subasta de las carrocerías del tren urbano nunca va a ser el costo que nos llevó a los santas vecinos y santas vecinas. Actualmente, actualizando el precio de lo que se gastó en dólar a la actualidad, tenemos 350 millones de pesos gastados en un tren urbano que nunca funcionó. Obviamente, la subasta no vamos a conseguir esa plata, por lo tanto, nuestra idea es plantearlo para fortalecer un programa municipal que es Subida a la Bici, nosotros también hemos presentado distintos proyectos para que se amplíe fuera de la zona de cobertura y llegue a los distintos distritos municipales de la ciudad y en ese sentido consideramos que es una propuesta coherente a partir de la subasta de las carrocerías del tren y poder incorporar también y aportar un granito de arena a otro tipo de movilidad, la movilidad sustentable, que en definitiva el tren urbano también quería sumar a ese propósito, no lo pudo conseguir, hoy tenemos otra tendencia, hoy tenemos otro tipo de movilidad, estamos impulsando desde el municipio, desde nuestra banca y bueno, en ese sentido la propuesta es coherente, es accesible y esperemos que sea bien recibida por el resto de concejales y por el interno. ¿Lo han podido testear, concejala? ¿Saben más o menos si hay un consenso para lograr esto? Tenemos una reunión próximamente que tenemos que hablar del tema del presupuesto y bueno, también vamos a hablar de este tema para ver de qué manera al inicio del año que viene podemos avanzar con esto. Le agradecemos enormemente por este contacto y obviamente vamos a estar siguiendo este tema porque es muy sensible, estamos hablando de un tren urbano que obviamente demandó muchos recursos de parte de la ciudad para tratar de poner en marcha un servicio que bueno, que finalmente no logró sostenerse y bueno, el otro tema es subirte a la bici que es más masivo y que también requiere de recursos que de algún lado deben salir. Gracias por este contacto, concejala. Buen día. Dicen ustedes que tengan un buen día.